Amigos de W Deportes, de W Radio, estamos en el Cegar, en el Centro de Alto Rendimiento, la casa de Querétaro de los Gallos Blancos, con el entrenador del equipo, Mauro Gerk. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, ¿cómo estás? En esta semana, pues ya muy cerca de iniciar el torneo. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien, muy contento. Hemos trabajado ya casi son cuatro semanas con el grupo y la verdad que estamos muy contentos con la predisposición de todos y, bueno, esperando el inicio del torneo. Mira, antes de entrar te comentaba que hace dos años tuve la oportunidad de platicar contigo cuando tú estabas allá en Argentina, en una entrevista donde platicamos de la posibilidad de alguna vez dirigir a Gallos Blancos. Platícanos cómo ha sido esto y, sobre todo, cómo te llamaron, cómo fue esa llamada donde te dijeron, Mauro, vente para Querétaro. No, la verdad que fue todo muy rápido. Yo estaba trabajando en Argentina en defensa y justicia y, bueno, un sábado a la tarde me llaman de la posibilidad y el domingo a la noche ya estaba viajando para acá. Así que la verdad que muy contento, no lo dudé. El equipo está en una etapa complicada, difícil y, bueno, me gustó el reto y hoy estamos acá trabajando con el equipo y muy contento con toda la predisposición de todos. Justo esto que mencionas, el equipo atraviesa un momento difícil, algo que tú ya has vivido también aquí en la institución. ¿Eso te ayuda para tomar este reto y poder trabajar con el plantel de esa manera? Sí, sí, la verdad que no me asusta. Siempre la verdad que ha sido un club que ha sufrido bastante. Entonces, esto viene de algo muy complicado que pasó en el estadio. Pero, bueno, más allá de todo eso, el momento difícil que está pasando el equipo fue lo que me motivó y a tratar de hacer las cosas bien y tratar de ayudar un poco todo lo que me ha dado el club, ¿no? Tratar de retribuirle al club todo lo que me ha dado a mí como futbolista y hoy, bueno, si se lo puedo dar como técnico, bienvenido sea. ¿Puedes describir un poquito cómo tomaste el equipo cuando llegaste? ¿Cómo estaba el ánimo? ¿Y cómo está ahorita a pesadillas de ya de debutar? No, bien, la verdad que bien. Dejamos la base lo que es del equipo anterior. Eso me benefició un montón. Y la verdad que también está muy comprometido. Hemos jugado varios amistosos y la verdad que estamos bien. Es difícil plasmar una idea en tan poco tiempo, pero de a poco lo vamos haciendo y eso me da mucha motivación porque lo vemos en cada partido que el equipo va tomando la forma que uno quiere como técnico. Así que esperemos que podamos llegar de la mejor manera posible y encontrar los resultados pronto, ¿no? Para agarrar más confianza. Justo esto que mencionas, que han estado trabajando bastante. ¿En qué zonas del campo crees que el equipo tiene mayor potencial o también áreas de oportunidad para mejorar? Yo creo que es un equipo equilibrado. Tenemos buenos defensores, buenos medios y buenos delanteros. Entonces es cuestión de acoplarlos como equipo porque podemos ser muy buenos como individuales, pero colectivamente es el deporte que se juega, ¿no? El fútbol es colectivo. Entonces tratamos de, en todo eso, no dejar nada al azar y tratar de trabajarlo para que llegue a la mejor manera el equipo. Claro. Oye, hablando un poquito de tu pasado, estuviste seis años, si no me equivoco, como auxiliar técnico de Diego Coca, el actual técnico bicampeón del fútbol mexicano. Esperamos ver algo similar al estilo de juego, obviamente con tu sello personal. ¿Esperamos ver algo similar en cuanto al estilo? Puede ser, algunas cosas seguramente puede ser igual. La verdad que con Diego trabajamos mucho tiempo, sé cómo piensa, sé cómo trabaja. Entonces, bueno, creo que me terminé de formar con Diego, entonces como técnico y podemos tener algunas similitudes, pero bueno, uno quiere imponer su sello, su forma, su estilo de juego y eso es lo que buscamos. Oye, cuando enfrenten a Atlas, vas a saber los puntos débiles de Diego. Sí, sé lo que trabaja y bueno, entonces bueno, ahí va a estar. Oye, Mauro, y el equipo pues con mucho esfuerzo, la verdad, con trabajo, logró librar el tema de la multa, ¿no? Sin embargo, pues sigue metido en esa zona. ¿Qué plan existe para poder salir, para poder tranquilizarse aún más en ese sentido? Que el equipo encuentre los puntos necesarios para salir de ahí. Y creo que nosotros tenemos que trabajar partido a partido, tenemos que forzarnos partido a partido como si fuera el último. Y en base a eso, a medida que vayamos consiguiendo los resultados, nos vamos a ir alejando de eso. Así que sabemos que tenemos que hacer 22, 23 puntos por torneo. Y bueno, sabemos, tenemos bien clarito las cosas que tenemos que hacer y cómo las vamos a hacer. Y en ese sentido de lo que mencionas, pues es una temporada típica, ¿no? Muy corta por el tema de la Copa del Mundo allá en Catar. Con este número de puntos que mencionas, también estarían inspirando a un posible repechaje, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo principal de esta temporada? Mi objetivo principal hoy en día es Pachuca. Yo creo que nosotros tenemos que ir partido a partido, no mirar tan lejos. Es mirar partido a partido, trabajar partido a partido de la mejor manera. Y que el equipo vaya agarrando esa consistencia, ese estilo de juego que nos beneficie como para obtener los puntos. Después, a medida que van pasando las fechas, uno se va posicionando a dónde puede estar o dónde quiere estar. Pero hoy en día no pienso más allá de Pachuca. Creo que es el primer partido y buscar, obviamente, la mayor cantidad de puntos posible. Oye, y hablando de los jóvenes del equipo, estuviste en Defensa y Justicia y en Racing también estuviste trabajando mucho con jóvenes. ¿Cómo ves el estado actual de las fuerzas básicas? Y platícanos si ya tienes por ahí algunos burlistas detectados que pudieran colaborar en el primer equipo. Bien, bien. Está en un poco la reestructuración. Creo que se ha reestructurado un poco. Pero a medida que vamos entrenando, vamos subiendo a algunos jóvenes y tenemos mucha confianza en ellos. La idea es que el equipo esté lo más arriba posible para que cuando podamos insertar a algún joven en el equipo, no sienta esa presión. Pero ya hemos pensado ver algunos jóvenes que son interesantes y que nos pueden ayudar. Y bueno, pues en esta temporada donde la gente no va a poder ingresar al estadio, ¿de qué manera ustedes como equipo quieren mantener esa unión, esa comunión con la afición? Yo creo que la gente, que se vea representada la gente con el equipo, ¿no? Sea de local o de visitante, donde nos esté alentando, obviamente de su casa, pero que vea representado a un equipo que trabaje con humildad, con sacrificio, que pelee cada partido como si fuera el último, yo creo que eso es el mejor regalo que le podemos hacer a la afición. Perfecto. Y una última pregunta, Mauro. Si en una palabra pudieras describir el estilo, la mística, que vamos a ver de tus rayos blancos, ¿cuál sería? Equipo difícil de enfrentar. Perfecto. Que sea difícil de sacarle puntos. Exactamente, a eso apuntamos. Que seamos difícil e incómodos para cualquier rival. Muchas gracias, Mauro. Gracias a ustedes. Gracias, amigos de W. Estuvimos aquí con Mauro Gerk.